En los centros de Barcelona CNT de Udón, los múltiples intentos de negociar de la sección sindical Udón CNT Barcelona no ha obtenido respuesta por negativa total y constante de la empresa y respetar nuestros derechos laborales. Por eso la sección CNT Barcelona en Udón, formada por trabajadores y trabajadoras de sala y cocina, ha decidido convocar una huelga en los centros de Barcelona todos los viernes a partir del 29 de junio. Esta decisión no es solo nuestra, es la única vía que nos queda por exigir a Udón que respete las condiciones laborales que la ley reconoce. Lo que se ejecuta es la categoría laboral que nos corresponde al cuerpo premio, lo que nos corresponde al cuerpo premio, lo que nos corresponde a las condiciones que realizamos en nuestro trabajo, el cumplimiento de las cláusulas firmadas por concreto, el cobro interno del club con objetivos de la negociación de asuntos propios y periodos de respeto a los los horarios del calendario laboral pactados, el recono, el recono a los descanso de 12 horas en el mes, desde la jornada exclusiva, de la jornada diaria de más de 9 horas y la jornada semanal de más de 40 horas, el reconocimiento de nuestros derechos sindicales, nuestro derecho a organizarnos, a negociar y a ser informados de todas las decisiones de las elecciones que afectan a todos los trabajadores y trabajadoras. ... ¡Con su dinero, que no ganará obrero! ¡Foy con! ¡Foy con! ¡Foy con! ¡Foy con! ¡Foy con!